Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de Quienique.com En este momento nos encontramos con Rubén, el mago Capria Bueno Rubén, bienvenido a los micrófonos de Quienique.com Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias Bueno Rubén, primero me gustaría preguntarle ¿De dónde salió ese apodo del mago? ¿En qué momento se dio? ¿Quién se lo puso? Bueno, todo el mundo entiende que por mi fecha de nacimiento que es el 6 de enero, que no es así por los Reyes Magos sino por un amigo mío de la juventud que le decíamos Mr. Magú que era Magú y él me devolvía el sobrenombre a mí que me decía Magú así que desde ahí partió mi sobrenombre después en vez de Magú, Mago y después se relacionó muchas veces con alguna cuestión del fútbol Bueno Rubén, como futbolista estuviste obviamente en Argentina, en Ecuador en México, en Uruguay ¿Alguna vez tú recibiste un llamado de algún equipo colombiano? Sí, no recuerdo bien en qué época creo que en un momento se había rumoreado algo de Millonarios y en otro momento más grande creo que en el DIM así que, pero bueno a veces hay momentos donde vos estás bien y te llaman de muchos clubes y uno tiene que decidir por uno, para un lado, para otro pero bueno, hubiera estado bueno venir también Bueno, cuando estuviste con Racing o con Estudiantes o Peñarol ¿Alguna vez enfrentaste a un equipo colombiano? Así que recuerdes, Arco Copa no me tocó enfrentar equipos colombianos después yo vine a jugar acá, pero no, ya fuera del profesionalismo vine a jugar con el Show Ball que jugamos en Medellín un partido pero no tuve la suerte de venir de hecho, una vez con Estudiantes de La Plata teníamos que venir a jugar acá y se jugaban dos torneos y un grupo quedamos en Argentina y vino el otro grupo a jugar acá no recuerdo contra qué equipo pero fue creo que en el año 94 93, 94 o yo estaba con una lesión, algo de eso pero no tuve la suerte de venir a jugar Bueno Rubén, tú jugaste como enganche en una posición que genera mucho espectáculo en el balompié y por ejemplo esta posición se ha ido perdiendo con el paso del tiempo ¿Qué opinas sobre esto? ¿Por qué los técnicos, algunos técnicos ya no cuentan con este tipo de jugadores? Mira, a mí me parece que en Sudamérica ha pasado algo de eso pero en el fútbol europeo no el fútbol europeo necesita de los jugadores de estrategas de jugadores de buen pie de jugadores de talento, de ocurrencia no solo de uno, más de uno y en Sudamérica hay un montón de evidencia que esos jugadores son siempre necesarios en los equipos posiblemente hayan cambiado alguna posición pero el sentido de la estrategia que es lo más importante el mediocampista lo debe tener entonces yo creo que en Colombia claramente la selección de José Peckerman que por lo menos a mí más me gustó fue cuando en la creatividad se retroalimentaban James con Magner y Torres entonces siempre necesitás de esos jugadores James o Cardona o Cuadrado o Juanfer Quinteros un jugador que hoy la rompió en River y necesariamente ni es muy potente ni es muy grande ni es muy alto sino que es talentoso entonces el talento siempre debe estar en un equipo que tenga aspiraciones de jugar de iniciativa de jugar imponiendo condiciones y en los equipos importantes de Europa hay más de un estratega en el mediocampo de los grandes equipos precisamente crees que el técnico sudamericano se ha vuelto más táctico y ha dejado a un lado el espectáculo Sí, no el espectáculo sino que a veces ciertos sentimientos temerosos lo hace apoyarse y respaldarse más en un jugador de más orden o de la seguridad defensiva que de un jugador creativo y yo creo que a la hora de la verdad el fútbol vos podés ser con una defensa invencible pero para ganar hay que hacer goles y para que un goleador tenga chance tiene que haber algún asistidor entonces todos los pasos del fútbol están relacionados evaluar el fútbol como compartimentos estancos es un enorme error y todo tiene que ver con un contexto entonces ahí es donde yo veo que ese jugador talentoso siempre el talento está bajo sospecha lo otro no el otro que se esfuerza y corre puede errar 8 de 10 pases que no pasa nada pero el talentoso el que se le exige cierra 2 pases normalmente lo sacan bueno y eso me parece que nos va marcando y nos va poniendo en evidencia por qué nuestro fútbol sudamericano a veces tiene tanta enorme diferencia de potencial con los grandes equipos de Europa Rubén bueno después de tu paso como futbolista tuviste un corto trayecto como director técnico en Club Atlético Atlanta ¿qué pasó ahí? ¿el rendimiento no fue el esperado? no por supuesto aparte que el fútbol no es una materia exacta por empezar después podemos evaluar qué pasó en esos 5 partidos que nos tocó perder y te tenés que ir y el fútbol es así de drástico y la posición del entrenador ya es inestable en sí misma imaginate en Argentina que hay cada vez menos paciencia y no se cree casi nunca los procesos entonces me pasó que que vos perdés y te tenés que ir solamente con 17 días de entrenamiento entonces bueno pero no me quejo sé que las reglas de juego son esas y bueno siempre está la posibilidad de ir por la revancha ahorita nombraste una palabra muy clave en el fútbol que son los procesos ¿por qué acá en Sudamérica no se cumplen esos procesos en las diferentes ligas? porque yo creo que acá hemos encontrado muchos atajos y somos casi siempre cortoplacistas y solo creemos en el resultado y no en los procesos que llevan al resultado y ahí es donde está el quiebre normalmente los grandes equipos que se consolidan inician algún proceso en algún momento y lo sostienen más allá de las espinas de cualquier camino pero bueno si en el primer traspié se cambia todo se vive cambiando y todo el tiempo cambiamos y estamos todo el tiempo en el mismo lugar entonces si no se vislumbra un buen norte el Barça de Guardiola es consecuencia de una semilla sembrada en la década del 70 no empezó en el 90 y pico entonces se fue sembrando una idea un desarrollo un estilo de fútbol y después se encontró una gran camada de jugadores con muy buenas incorporaciones y un entrenador maravilloso bueno se dio esa conjunción y dio el equipo histórico de Barcelona de Guardiola Rubén después de tu paso como director técnico te vinculaste con el periodismo pero antes de hablar en este campo como futbolista siempre fuiste muy amigo de los medios de comunicación te gusta hablar antes o después de los medios o eras más esquivo no, no, hablaba lo normal y lo que debía hacer considero que esta es una tarea que hay que hacer es una materia que hoy el fútbol tiene y que debemos respetar como tal igual todos los abusos son malos o sea hay que buscar ese equilibrio en esa relación pero me parece que es necesario expresarte bien tener un buen nivel de oratoria para que la gente comprenda para que uno se pueda defender ante un medio a veces hay tipos que son muy sutiles y a la hora de hablar con un futbolista que no está del todo preparado le genera un montón de problemas entonces esa es una materia que el futbolista debe mejorar en líneas generales para poder expresarte mejor para tener menos problemas y para tener aparte concepto propio que es súper importante cuando hay algo que para mí no es no es no necesariamente tengo que agredir al otro pero digo no para mí es de tal o cual manera entonces poder fundamentar por qué para vos de tal manera me parece que tiene que ver con la preparación ¿en qué momento decidiste hacer parte de los medios de comunicación y más cumplir con la labor de ser analista? bueno me pasó que me invitaron a participar en un programa que se vio mucho en América que fue Hablemos de Fútbol que lo hacíamos en ESPN a partir del 2009 empecé a trabajar ahí y bueno es una linda tarea es poder comentar el fútbol desde la visión siempre del futbolista ¿no? que es el valor agregado que tenemos nosotros así que bueno eso fue una siempre fue una tarea que me gustó hacer y la sigo haciendo de hecho estuve comentando ahora la Champions y comento para una empresa en Argentina los partidos de Conmebol de Libertadores y de Sudamericana y es una muy linda tarea bueno precisamente has analizado el fútbol desde tres partes diferentes como futbolista como director técnico y ahora como analista ¿qué tan diferente se ve el fútbol desde esos espacios? no, no creo en líneas generales no hay gran diferencia siempre la visión que tengo siempre es como la del jugador o sea los grandes entrenadores nunca pierden la visión del jugador los entrenadores que tuve siempre tuvieron ese sentimiento de entendimiento a lo que le pasa al jugador entonces ahí es donde yo creo que nuestra visión debe ser por qué pasa lo que pasa desde el lugar de futbolista así que bueno siempre por más la tarea que tenga la comunicación que haya sido entrenador insisto y reitero que los grandes entrenadores son los que comprenden qué es lo que le pasa al futbolista para poder gestionar alguna problemática cuando vos te olvidás de eso ahí es donde empezás a perder la confianza de tus futbolistas y en el comentario de un partido lo mismo hablo mucho del juego me gusta mucho insistir y profundizar por qué pasó lo que pasó qué forzó ese error esa virtud hizo que ese jugador se equivoque no que se equivocó porque es tonto todas esas cuestiones me gusta mucho comentar y las visualizo bueno bueno Mago precisamente crees que por ser un hombre de fútbol por estar tan arropado por haber cumplido la labor de futbolista técnico ahora analista crees que puedes aportar más tienes más aporte más conocimiento digamos que algún estudiante que ha hecho como la carrera dentro de la academia y que no ha tenido la oportunidad de pisar como un campo deportivo bueno si podés expresar en palabras toda esa cuestión de esa experiencia posiblemente sea nuestro valor agregado a la hora de este trabajo después somos todos complementarios yo creo en la retroalimentación ni yo sé todo ni el otro sabe todo nos ayudamos entre todos y todos aportamos alguna cuestión para que sea lo más completa posible la cobertura de un partido cuando estamos tres tipos uno relatando uno comentando y el otro comentando de otro lado nos retroalimentamos para que sea lo más completa posible eso que le estamos regalando a la gente y sobre todo dándole cosas que le den claridad no complicarle la vida ni con palabras raras ni decir cosas que no se entiendan hay un idioma futbolístico que se entiende fácilmente a veces hay cuestiones que no se vislumbran a simple vista y que por ahí es donde uno trabaja y trata de aportar ese granito de arena bueno ahorita vas a cumplir una labor en Caracol Televisión consideras esto como un reto y segundo que tan diferente bueno el trabajo de analista que has realizado lo has hecho en Argentina crees que en Argentina se hace un análisis muy diferente se ven cosas muy distintas a las que se pueden ver acá en Colombia no no creo que el fútbol es uno solo me parece que hay hay de todo en todos lados hay gente capaz en Colombia hay gente capaz en Argentina hay gente que no tanto no tan clara pero me parece que el trabajo se puede hacer bien y es un enorme desafío es un muy lindo reto y para mí es una enorme satisfacción formar parte del equipo de Caracol que va a ser la cobertura de la Copa bueno ya hablando más de la Copa América a primera vista a qué selección ves mejor preparada bueno yo creo que Brasil está un pasito adelante no tanto más adelante que los demás equipos creo que hizo un buen mundial sin ser excelente hizo un buen mundial queda afuera con Bélgica que para mí fue el mejor equipo del mundial pero bueno en el fútbol nunca está todo dicho en Sudamérica está parejo pero insisto que Brasil no por la localía porque también en el mundial con localía se comió 7 no hay nada que te garantice la localía también se te puede volver en contra hablando específicamente del juego creo que Brasil tiene varios jugadores que están en buen nivel a nivel mundial y me parece que está un pasito delante de las demás selecciones que no es suficiente para decir que ya la va a ganar antes de jugar bueno hablando del nivel de las selecciones sudamericanas que de pronto están un poco en deuda a nivel mundial en los últimos mundiales pues a los americanos no les ha ido muy bien en argentina pues lastimosamente en brasil perdió la final porque porque este nivel o sea bueno cuando se enfrentan entre los sudamericanos se ven los juegos muy parejos pero porque a nivel mundial les cuesta tanto yo creo que los equipos europeos de primera línea han encontrado mucho respaldo y refugio en los estilos juegan a una cosa claramente ha sido alemania un equipo muy bueno en el 2014 España 2010 fue un equipo muy claro Francia fue más anárquico pero tiene muy buenos futbolistas no fue tan virtuoso para mí a nivel creo que Bélgica fue el mejor equipo y también Bélgica desarrolló una idea de estilo de este estilo de juego de apertura de amplitud de posesión y los equipos sudamericanos tienen muchas dudas de esa cuestión del estilo hay muchos temores son normalmente equipos más temerosos y esa claridad de estilo nos ha hecho que los equipos europeos nos sacaran diferencia copiando mucha cuestión del fútbol sudamericano haciendo método muchas cuestiones que tuvieron que ver siempre con el fútbol del talento argentino el talento colombiano el talento brasileño el talento uruguayo entonces ahí es donde creo que está ese bache de diferencia pero bueno siempre estamos a tiempo y ojalá encontremos en nuestro fútbol nuestra mejor versión pero también se nos van los mejores talentos todo el tiempo entonces es como que el golpe de horno deformativo termina siendo en Europa y se ven las mejores versiones de los futbolistas allá bueno Mago la selección argentina ahorita sufrió un cambio generacional obviamente sigue contando con Lionel Messi ¿crees que esta puede ser la revancha para Lionel y para la selección argentina? no, no yo no hablaría de revancha lo de Messi gane o no un mundial gane o no una copa américa para mí es extraordinario lo que hacen en un campo de juego las cosas que nos ha regalado Messi como futbolista entre otros son inconmensurables jamás evaluaría un futbolista solamente si es campeón o no es campeón de un mundial o de una copa américa ha habido grandes jugadores de la historia como Di Stefano como Cruyff que no salieron campeones del mundo entonces me parece que ahí se peca de esa injusticia que es ponerlo en el lugar de los reyes del fútbol si hace un campeonato mundial o no me parece que es injusto y considero que es un jugador maravilloso y que ojalá siga mucho tiempo más pero el tiempo pasa para todos entonces se vienen los cambios generacionales Messi no tiene la potencia que tenía hace 10 años atrás entonces tiene un juego mucho más asociativo aunque tiene sus arranques y sus cosas individuales pero no podemos depender toda la vida de que Messi va a arreglar todo solo y ese es el enorme desafío que tiene Argentina Bueno Magu por último ¿cómo ves a la selección Colombia y qué opinas de Carlos Queiroz? Mira no lo tengo tan claro en el estilo no lo he visto jugar a Colombia todavía no empecé su proceso es totalmente nuevo entonces en la medida que empieza a rodar la pelota empecemos a ver qué decisiones toma qué jugadores juegan yo creo que los entrenadores tienen tres preguntas mágicas que son quiénes con quién y para qué cuando vos te preguntas quiénes son los jugadores con quién va a jugar y en qué función a partir de ahí empezás a vislumbrar un equipo y yo creo que tanto a Argentina como a Colombia les falta el rodaje que empiece a rodar la pelota y que empecemos a ver cuál es la idea futbolística que tienen Bueno Magu por último invitemos a la gente a que te sigan en el canal Caracol para ver toda la Copa América Bueno los invito a formar parte del equipo de Gol Caracol en esta Copa América vamos a hacer una cobertura lo mejor posible para ustedes así que los espero síganos un abrazo Bueno Magu muchas gracias por estar acá en los micrófonos de quienique.com y bueno síganos en otro especial de este ámbito deportivo quienique.com el placer de saber ver y oír más ¡Gracias!